Muchachos, yo les voy a hacer un cambio de tercio porque yo me quiero vestir de Colombia. Bueno, tantos días en el extranjero, ustedes entenderán. ¡Ay! ¡Me quiero vestir de Colombia! Este amarillo, azul y rojo... Sí, lo has dicho, te traigo una pollera. Las mujeres de Colombia definitivamente nos han llevado a unas emociones y el país cambia en vida con ellas. ¡Sí! Con esta felicidad. Y quiero hablar de fútbol. Y quiero hablar de una futbolista. Yo creo que la primera, Yorel y Rincón. ¡Viva de Yorel y Rincón! Total, señor. ¿Quién no ha amado en este país a Yorel y Rincón? Pero bueno, aquí hay una historia. Aquí hay una historia. ¿Por qué volvió Yorel y Rincón a Colombia? ¿Volvió? ¡Vuelve! Después de su periplo en Italia, vuelve a Colombia y al mejor equipo. ¡Yore! Toda tuya la red. Yo llevo varios años fuera del país, varios campeonatos en diferentes ligas, desde Suecia, Noruega, Estados Unidos, Brasil. Y bueno, ya bastante, bastante acomodada en Italia. Y bueno, yo creo que la experiencia es muy importante en estos campeonatos. Y el recorrido que él lograba hacer y el aprendizaje que él lograba adquirir en todas estas ligas, pues es lo importante para venir y explotarlo y soltar. Pero no quiero, no me interesa. Y bueno, Dani siguió insistiendo, siguió insistiendo y me dijo, sos y mira que la Copa Libertadores va a ser en Colombia, es nuestra oportunidad, que vuelvas al país. Y bueno, al final hicimos ahí la conexión, le dije que me pusiera en contacto con los dirigentes. Entonces, ellos me invitaron un día a Medellín a hacer un entrenamiento, a mirarlo. Y bueno, terminé aceptando. Yoreli aún no se ha terminado de acomodar en Medellín. La semana pasada consiguió este apartaestudio donde está viviendo. Hasta en eso tuvo que ver Daniela, Daniela Montoya me consiguió. Yo me iba a ir para otra parte de Medellín, me dijo que fuéramos vecinas. Así que desde por allá a Australia, yo no sé cómo movió todo, porque yo ni siquiera vine a verlo. Me dijo, ya está todo listo y pásese. Me siento como niña chiquita, volver a tener todo, desde la comida, mi familia cerca, hablar el español normal, poder salir a la calle, estar en chancletas. Bueno, cosas que puedo hacer en el barrio, en mi casa. Y bueno, aunque estoy en Medellín, pero pues Colombia es Colombia. Independiente de que yo esté o no esté en la selección, siguen siendo mis compañeras, o así lo siento yo. Siguen siendo los mismos objetivos, así no esté yo. Siguen siendo las mismas metas, así en ningún momento. He sido yo quien las he buscado, le he mandado mensajes. Pues porque la vida se trata de eso, o sea, tú no puedes ser solo feliz cuando están los momentos bonitos, sino que inclusive cuando están los momentos difíciles. Yo fui la primera jugadora en la historia en firmar un contrato profesional, y todas mis compañeras de esa generación fueron las que empezaron a salir hacia Estados Unidos a becadas por universidades, las que empezaron a decir, oiga, venga, una de las que se sacrificó en un momento para que esta situación cambiara y no fuera tanto un hobby, sino que en algún momento alguien pudiera decir, yo quiero como carrera ser futbolista profesional. Pues yo creo que el paso y el cambio de hobby a profesión ha sido bastante largo, y ojalá en un momento no tan lejano sea que la palabra profesional sea más real, no tan superficial, porque igual todavía sigue siendo muy sintético. Me siento muy orgullosa de lo que hicieron, de lo que lograron, de cómo portaron la camiseta, de cómo alzaron la bandera, de cómo cantaron ese himno, de cómo nos hicieron erizar a todos los colombianos, de cómo nos hicieron madrugar todos los días con orgullo para verlas, para apoyarlas, así que aquí no hay ninguna sola tristeza, sino que hay alegría y orgullo por lo que ustedes acaban de hacer, y sobre todo por lo que van a seguir haciendo por el país. ¡Yoreli, maravillosa, Yoreli! Y además le voy a contar una cosa en su mejor momento, porque el amor... ¡Ah, no, no, no! Exactamente. En este momento están separadas. Distanciadas, digamos. Sí, distanciadas. Pero por lo profesional. Pero apenas Yoreli termina el tema de la Copa Libertadores, es como se va a dejar para Italia. Pero terminado lo de las Copas Libertadores y todo eso, yo les quiero decir una cosa. Gracias, gracias, gracias a la selección femenina, ¡Nina de Colombia! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan maravillosa! ¡Qué cosa tan maravillosa! Lo que hicieron hasta el día de hoy. ¿Qué es esta? Sí, queríamos que llegara más lejos, obviamente, pero igual estamos absolutamente felices y sabemos que de ahora en adelante las selecciones Colombia de mujeres nos van a seguir regalando muchos triunfos porque cada vez son más profesionales. Gracias, niñas. ¡Lindos! ¡Lindos, muchachos! ¡Lindos, muchachos!